hola chicos hoy vamos a enseñarles a cómo hacer pero 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 la lista en ibis pan lo único que tenemos que hacer es hacer otra capa y pintar en esa capa el color que nosotros queramos por ejemplo yo quiero este colorcito y después hay que rellenar todo esto vale así sí 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 no quiero hacerlo nada más con este con esto así con esto porque es que será mucho trabajo pueden subirle más al grosor en este caso yo lo dejaré así porque no necesito así porque para porque voy a hacer los mechones primero porque también es importante porque te puede quedar mejor así vale se los recomiendo que lo hagan sé que dirán que aquí no hay ningún mechón pero aquí como los otros clavos rosa no se ven tantos mechones pero en verdad si hay mechones por acá vale también creo que por aquí pero eso es como ya son las ilícines no los vamos a hacer hay que concentrarnos en hacer esto para que quede bien hay que asegurar que estemos en la otra capa estamos en la otra capa porque tenemos para porque si no si lo hacemos en la primera capa no va a funcionar y se va a poner todo en blanco porque tenemos que tener que poner un efecto un efecto que hay que hacerlo en la segunda capa porque si no no funcionará así que por favor presten mucha atención porque hay algunos que no prestan atención y dicen que se me puso en blanco es porque no pusiste la segunda capa amigo así que presta atención mucho a este punto del video para que entiendas vale o si no miralo una y otra vez espero que entiendas muy bien porque no es explicar muy bien pero también puedes buscar más tutoriales en youtube hay más tutoriales de cómo hacer esto es el único además este truco ya es muy viejo vale pero no es un truco ya es aparte de este jueguito pero les digo para que no se acaso bueno ahora comencemos a rellenar todo esto bueno voy a hacer voy a cortar algunas partes para que no se haga tan largo el video bueno nos vemos después y ahora que ya hemos hecho todo esto ahora nada más aquí hay que rellenar en nuestras a donde se quedó vale para que no quede mal bueno obviamente va a quedar mal pero igual hay que hacerlo aunque a veces nos queda mal no pasa nada chicos no importa si les queda mal no pueden hacerlo también pues creo que no es tan necesario pero igual pueden hacerlo así para que así para que después no lo estamos diciendo que es falso ¿no? tienen que tienen que felicitar bien ¿vale? hicieron algo mal o no sé bueno vamos a rellenar esto aquí bueno ahí ahora le quiero llenar quítate bueno le quiero llenar esto básicamente esta cosa y bueno después de que hayan esto hecho todo esto ahora lo único que tienen que hacer es darle aquí y darle a a lo usual y así queda espero que les haya gustado el video bueno también pueden probar con otras por ejemplo como si es que también y que también podrías poner como otra ¿vale? así que así que lo que vamos a hacer aquí es ver si hay otra que sea igual esto no a ver miren como esta miren queda realista pero ese color verde y miren también con tono funciona ¿ven? pero yo creo que queda mejor con lo suave ¿verdad? saturación uuuh uuuh bueno el color no me gusta bueno esas son todas pero pero no suave queda mejor ahora solo hay que borrar en las partes en las que nos equivocamos nada más ponemos el color así y ahora así mismo así acá y borramos en las partes que no necesitamos y así borramos esto y así borramos esto y así borramos esto así lo borramos así ah no nada mejor dejelo así porque es que si después lo hacen así pues pero nada más nada más solo esto ¿vale? aquí ya siquiera mejor y bueno espero que desee usted esto así es como puede tiene que quedar básicamente o sea no tienen que hacer otra capa por cierto bueno me voy a despedir en un lugar en otro lugar ¿vale? bueno chicos ay ay espero que les haya gustado el video no olviden compartir con sus amigos y comenten en los comentarios si no entendieron algo porque yo lo vuelvo a explicar con mucho gusto y les respondo ¿vale? así así que así que espero que les haya gustado el video y eso ah así adiós carmelitos adiós bueno ya adiós bueno ya adiós no 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 no